Así usted me mata, ay seutipego, ay ay seutipego, delicia, delicia, así usted me mata. La pintoresca Monique Pardo aprovechó el intenso verano para crear su propia versión de la canción, Ay seutipego. Eso, no usa, así usted me mata, ay seutipego, ay seutipego. Yo soy, con su permiso, el serrucho de Tongo. Esta canción no se llama Eutipego, se llama Eugustoso Veneno. Eutipego, rico tipego. Le preguntamos al público que se ganó con el espectáculo, ¿qué opina sobre su nuevo tema? Precioso, me gustó, una sorpresa porque no esperaba encontrarla acá. ¿Cuál es mejor, la canción de Monico o la de Tongo? Obvio, fue la de ella, pero sería ese, no. No hay duda que Monique sabe cómo hacerla linda, y ojalá Tongo no se pique con su nueva competencia. Mi página web, moniquepardo.com, teléfono 998335687.